Música Nereza la panadera, trabaja con alegría Nereza la panadera, trabaja con alegría Siempre repartiendo el pan por la noche y por el día Siempre repartiendo el pan por la noche y por el día Pan, pan, panadero, pan en la calle de San Juan Pan, pan, panadero, pan en la calle de San Juan Pan, pan, panadero, pan en la calle de San Juan Pan, pan, panadero, pan en la calle de San Juan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta el pan de Teresa Porque tiene buen sabino Y Eva, huevo, mantaquilla Lo comen hasta los niños Y Eva, huevo, mantaquilla Lo comen hasta los niños Pan, pan, panadero, pan En la calle de San Juan Pan, pan, panadero, pan En la calle de San Juan Pan, pan, panadero, pan En la calle de San Juan Pan, pan, panadero, pan Teresa la panadera, trabaja con alegría, Teresa la panadera, trabaja con alegría Siempre repartiendo el pan, por la noche y por el día Siempre repartiendo el pan, por la noche y por el día Pan, pan, panadero, pan, en la calle de San Juan Pan, pan, panadero, pan Pan, pan, panadero, pan En la calle de San Juan Pan, pan, panadero, pan En la calle de San Juan ¡Gracias! Me gusta el pan de Teresa porque tiene buen sabismo Me gusta el pan de Teresa porque tiene buen sabismo Y lleva huevo mantaquilla, no comen hasta los niños Y lleva huevo mantaquilla, no comen hasta los niños Pan pan, panadero pan En la calle de San Juan, pan pan, panadero pan En la calle de San Juan, pan pan, panadero pan En la calle de San Juan, pan pan, panadero pan En la calle de San Juan, pan pan, pananero pan Gracias por ver el video.